Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Gatsubblade. Bueno, aquí estamos con un día muy esperado. Como podéis ver aquí en las imágenes, pues me ha llegado mi pedido que hice Japón a mi colega David Bosca. Y bueno, me ha llegado la Saturn con una serie de juegos que he pedido. Tenía muchas ganas de recuperar la Saturn porque la tuve hace tiempo. Tuve la par, bueno, la par la tengo todavía. De hecho se la voy a enviar a mi compañero GAPEX de Pozca, se la voy a regalar para que pueda disfrutar de esa consola que no ha podido disfrutar por diversos motivos. Entonces, pues voy a poner una acción replay y se va a dedicar a jugar a la multitud de títulos japos que hay, buenísimos para esta consola en Japón. Bueno, como podéis ver, esta es la caja de la consola, está perfecta, no tiene ningún tipo de, o sea, parece que está comprada, es una nueva, es una pasada. Ha venido con su cableado, ahí tenéis lo que es el mando. El mando está completamente nuevo, como podéis ver, está muy nuevo, con lo que es todo el cableado, incluso los manuales, ¿no? Que vienen con la consola, están en perfecto estado, es como si lo hubiese comprado, ¿no? Y aquí pues tenemos la joya de la corona, ¿no? La consola, que, bueno, como podéis ver, está nueva, nueva, nueva. O sea, no tiene ni siquiera un rasguño. Bueno, ahí tenéis una vista panorámica un poco de lo que es todo. Bueno, y aquí vamos a ir viendo un poquito los juegos, este macros, Do You Remember Love, un juego de naves guapísimo, devenido del manga, que, bueno, seguramente vosotros conoceréis. El Enemy Zero, una aventura espacial de terror, en primera persona alucinante. El Cool War Knight, un plataformas también muy, muy, muy curioso. El Daytona Usa, quien no lo conoce, ¿no? De los chicos de M2, una conversión de recreativa en su momento muy meritoria. La verdad es que es una pasada de juego. ¿Qué decir del Knights, no? Quien no lo conoce de Knights Into Dreams, un pedazo de juego, un plataformas de lujo, ¿no? El Bomberman, vamos, diversión a raudales, un título de la saga Saturn, genial. El Marvel Super Heroes, pues un juego de lucha tipo Street Fighter de la Marvel, que es muy famoso y muy bueno. Panzer Dragon, no hay mucho más que decir de Panzer Dragon, es un pedazo de juego, así como la segunda parte, el Zwei, son los dos que me he pillado y que tengo ganas de volver a jugar. Y tenemos aquí este Lunar de Silver Star de Mega CD que me he pillado, que me parece uno de los mejores RPGs que he jugado jamás y tenía ganas de recuperarlo porque lo venía en su momento. Y sobre todo por esta continuación Lunar 2 que no la llegué a jugar de la Sega Saturn, que tengo muchísimas ganas de ponerme con él. Bueno, y ahora tenemos una tanda de juegos de Playstation 1, el Raiding Project, un juego de naves fantástico. El Raid Storm, otro de naves también fantástico de Taito para la Playstation, que no lo he jugado, me lo recomendó Recepator. El Filosoma, que sí llevo tiempo queriendo jugarlo, no tuve la oportunidad y ahora lo voy a jugar. Y por aquí tenemos el Gunner's Heaven. Bueno, ¿quién no se acuerda del juego Gunstar Heroes, de Treasure? Un juego impresionante, pues esto viene a ser un juego similar, lo que pasa es que en esta ocasión he hecho por MediaVision y que le tengo muchísimas ganas, muy buenas pintas. El Eternal Arcadia. ¿Quién no se acuerda del Skies of Arcadia, que es como se llama Europa? Bueno, y si hay algo que me da satisfacción es volver a ver estos manuales, como podéis ver, en este caso el del Lunar de Mega CD. Como podéis ver, una preciosidad del disco. Fantástico, ¿no? Es fantástico los diseños. El del Lunar 2 también para la Saturn. También el disco bastante chulo. Y fijaros esos manuales, ¿no? Donde venía pues todo de una manera alucinante, ¿no? Unos diseños que ya te metían en el juego antes de cargar el juego, ¿no? Una auténtica maravilla y que se echa de menos, ¿no? Esa ausencia de manuales. Fijaros también en este Marvel. Podéis ver hasta un juego de lucha normal. Fijaros como están diseñadas las páginas de los manuales, con sus controles. Bueno, son una auténtica maravilla, ¿no? Antes era tradición, ¿no? Coger el manual y ponérselo a leer como si fuera un... parte del proceso, ¿no? Como de jugar un videojuego, ¿no? Y es una maravilla recuperar estos manuales que desgraciadamente a día de hoy están desapareciendo. Fijaros el NICE, ¿no? Un juego mágico. También fijaros el disco y fijaros el diseño, ¿no? De lo que decíamos antes, ¿cómo viene todo explicado? La historia, con los personajes. Fijaros qué maravilla, ¿cómo se ve a NICE y los demás personajes, ¿no? Aunque esté en japonés, es una auténtica joya, ¿no? Tener este tipo de manuales, estos juegos. El Filosoma, pues fijaros también, ¿no? Qué chulada. Cómo te mete en la acción, ¿no? Esa... solo ver el manual ya dan ganas de ponerte a jugar al juego, ¿no? Una auténtica chulada, ¿no? Y hoy en día, pues lo que decía, está desapareciendo y es una auténtica pena, ¿no? Y en el caso del Filosoma, fijaros en las pegatinas que venían. Fijaros qué chulada, cómo venían unas pegatinas que todavía se conservan en perfecto estado. La verdad es que estoy súper contento con el envío que me ha hecho mi colega David Bosca y son una auténtica maravilla, ¿no? Tenerlas ahí. Fijaros el disco, es una pasada y todo negro, la carátula. Y bueno, me ha extrañado muchísimo el estado, ¿no? Porque en Japón toda la segunda mano la tienen estupenda, o sea, es como comprarte lo nuevo. Fijaros que los manuales ni siquiera están sobados, es como si los acabaras de comprar, ¿no? Fijaros este Gunners Hero, qué pasada, vamos, los personajes todo detallado de los controles. Bueno, típico, ¿no? Pero fijaros que siempre hay una variedad exquisita a la hora de los diseños de los manuales, ¿no? Eso siempre lo han cuidado mucho en Japón y es algo que me llamó la atención desde pequeño, ¿no? Siempre que me compraba un juego y lo traía de Japón, pues recibías este premio en forma de manual, ¿no? Y fijaos el disco, qué maravilla, qué chulada. Y está nuevo, porque no tiene un solo rayazo, está como si lo quitara de la caja nuevo, ¿no? Y eso se agradece mucho, ¿no? Este juego está bastante, está subiendo bastante de precio y tengo unas ganas terribles de jugarlo como el Gunstar Heroes. Bueno, y aquí tenemos la consola, ¿no? La Sega Saturn, como podéis ver, el aspecto es increíble, está nueva prácticamente. Fijaros que el color blanco delata, delataría mucho, ¿no? El mal uso, el maltrato de la consola y está completamente nueva. Todo funciona perfectamente y es una auténtica, una auténtica chulada, la verdad. Fijaros en la parte posterior donde tenemos esta compuerta donde estaría la pila de memoria de la consola más la entrada de alimentación y la salida de vídeo característica, ¿no? Pero vamos, como podéis ver, está impecable. Hasta la ventilación está limpia, es una pasada, ¿no? Fijaros qué bonito este logo. Y aquí tenemos el fantástico mando de la Sega Saturn con estos dos gatillos de color rosa, ¿no? En la versión blanca de la consola que siempre quise tenerla. Yo tuve la gris japonesa que es otro modelo que hay y siempre tenía ganas de tener este modelo blanco, ¿no? Y bueno, aquí tenéis el conector de los mandos que irían conectados a la parte frontal de la consola. Pero fijaros que bien está cuidado el mando. Es un mando muy cómodo, la verdad. El tacto es perfecto y bueno, una auténtica maravilla. Bueno, y ahora voy a presentaros un estrato, un pequeño estrato de lo que son cada uno de los juegos para los que no los conozcáis y echéis un vistazo y veáis que buena pinta tienen estos títulos. Así que espero que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 3, 2, 1, ¡SUSCRÍBETE! ¡Y están en camino! ¡Nos recuperan! ¡Más de la vida en el carro! ¡Hanglo ahí! ¡Más de la vida en el carro! ¡Más de la vida en el carro! ¡iger flores en el carro! ¡Más súper sólo bueno! ¡A 얼마 de instrumentos rats pon billionaire! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Target closing fast. Renex to Delta Leader. We're surrounded. Roger. Let's go D3. Renex to Delta Leader. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ha, eso fue fácil. Pfff. ¡Let's go! Pfff. 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 ¡ forestis prejuicssterectasis! Pfff. Dispose of them. Dispose of them. ¡Suscríbete! 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 ¿Está y listo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!